Los nuevos vecinos, los sumatranos, les trae un choro de ganas, están bien bonitos. Y también no crecen mucho. Desde las 2 de la tarde están juntos todos. Son las 8 de la noche y sin problema alguno. Están asombrosos, los gupis, las cebras son incansables. Son unas saetas, velocísimos. Ya andan también en brama. En esta semana, no va a más tardar a principios de la otra. Están cargadas las 3 gupis y las cebras. No sé qué va a haber con tanto pez, van a ser más de 100. Ahorita tengo como 30 levines o 40. Ya les puse la red, porque chico rato empiezan a desodar. Ya sabemos, pesitos solitos se van para allá. Ya no me preocupo de que pase algo. Bueno, pero acá están ya mis nuevos vecinos. ¿Dónde andan? Ah, están allá atrás. No, pues están por acá. Son 4 nada más, no puedo meter más. No, pero otros 2. Ya estoy adaptando la otra, a pesar que está más grande. Están preciosos mis peces. Bien cuidados los fregados. Su agua siempre bien limpia. No te pico, es una maravilla. Ahí se los puedo girar. Si quiero más alto el chorro, ahí se queda. Es que genera más burbujas, más movimiento de agua. También más ruido. Ya en la noche a la hora de dormir, se los regreso hasta acá abajo. A que no les haga tanto ruido. Ni muchas burbujas. Y ahí no les hace ruido en la noche. Pero en el día se los tengo hasta por acá. Ahí se alcanza a escuchar el sonido del auge. Los alevines felices. A ver, si salen. Chorro de peces. Ya están bien grandes. 6 de mayo, 6 de junio, 1, 2, el 17. Vamos a tener un mes y medio y los otros, un mes, 10, 10. Y su acuado invertido. No se meten mucho, pero sí les gusta. Y estos que se pasan. Unos cortos se pasan, se regresan. Pero aquí ya está preparada la red para que nazcan los otros. Ahí están. Miren nada más que preciosidad. Me encanta verlos. Hace rato mi mujer los disfrutó un resto. Están preciosos los sumatranos. Les traía muchas ganas. Bueno. Acá están las nuevas mascotas. No, no más. ¡Ponche! Un pequeño acercamiento. Y su luz, pues, esas se las tengo que estar meneando, porque. Ahorita con el invertido. Yo creo que se los voy a quitar. Acá está su luz. Su filtro. Su termómetro. Del otro lado el calefactor. Ah, falta la bomba. ¿Dónde está la bomba? Vamos a ponerle la bomba. Es que está programada cinco veces al día, pero la prendo. Vamos a ponerle la bomba. Ahí está. Con la bomba. Exacto. Ahora. Esto trabajaron todo el equipo. Menos el calefactor, que es también automático. Cuanto baja la temperatura, se enciende. Pues yo creo que con esta ya la paro, porque son muchos minutos y se hacen aburridos los videos. Esos cebras, esos cebras son fabulosos. Los guppies tienen crías que da horror. Con su guppie se ve padre. A ver, ahora que venga mi chaparro y mi gorda. A mi chaparro le van a encantar los sumatranos. Son muy juguetones, no están peleando, les encanta jugar. Okidoki, bye. Gracias. 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 Gracias.